amigos pues como ustedes lo pidieron amigas estamos en tj max vamos a entrar a ver que tenemos en tj max entrando entrando miren qué bonitas voilas chuladas sí o no the maiden por 24.99 $24.99 esta que bonita miren are you missing the basket or no? no miren que bonitas voilas este saldo ni más ni menos $34.99 estos son los de verano estos de maiden están $29.99 miren esta que bonita $24.99 esta otra igual miren que es esta? no, ninguna voy a agarrar al lado miren de este lado tenemos los bolsos de verano como pueden ver $29.99 $29.99 $30.99 ¡AH! 1 $0.99 ein ¡Suscríbete! ¡Para no decirles! Mira esta que bonita, es como la que se controla, ésta la youtuber que mira Anticraft ¡Gracias! 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 Con permiso Esta viene junto con esta miren 49.99 Esta está en especial 16 dólares Este que bonito, miren Y el precio también está bien hermoso 129 dólares 129, Arcadia 56 dólares Este es Aldo 24 dólares Este da precio regular 29.99 24 Este está 24 Esto me hype here Como te diga Este Calvin Klein Este centenado Miren esta bolsa lo que cuesta Tan fea Y miren lo que vale Oh my god Y esto que hace O que Bien Esta es una congurera Esta 34.99 De este lado Tenemos mochilas graneras Esta es una congurera Esta me llamo La cancia Nine West 29.99 Esta mochila 20 dólares Esta marca Yo nunca la he escuchado 32 dólares Esta cosa Wow Wow Vamos a ver 24.99 No critiquen mis uñas Ni siquiera Ni siquiera Me las pinte Aquí empieza La área De descuento Ahorita les voy a mostrar Miren Como esto Esta 49.99 Esta en 40 dólares Y Vamos a ver Esta Nine West Esta está 24.99 Esta 20 dólares Está bonita Esta 24.99 Está en 20 Mochilas Esta mochila Miren De 39.99 La bajaron A 26 29.99 Esta 24 Ay Ay Esto me cae A ver 39.99 29.99 Esta cosa Vamos a ver Que se acertó Y Miren Esta bolsita 32 dólares Esta a 49 99 Esta a 32 dólares Miren Miren 20 dólares 28 Wow Wow Y pues Continuamos De este lado Esta estaba 149 Esta 99 Esta 24.99 Esto es Esta muy bonita Pero es beige Terminamos El área De las bolsas Amigos Vamos de este lado Miren Aquí tienen Los cintos Tienen Tienen Los cintos 12.99 Calvin Klein Para mujer 12.99 Vince Camuto Y Todo De este lado Pues están Todas las maletas Miren Por si van a viajar Así que Max Tiene muy buenas maletas Miren Esto tiene Las bolsitas También Para Para el viaje Esta bolsa Con cinto 12.99 14.99 Miren Este Está 29.99 Por aquí Tienen Las chanclas Miren Diferentes Estilos Por ejemplo Estos Valen 12.99 14.99 Carteras Tenemos Aquí Este Es De 14.99 Miren Miren Gracias. 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 Qué bonitos. Tenemos aquí los sombreros. 14.99. A mí me encantan los sombreros. 16.99. Ya que tengo un poquito más largo mi cabello me voy a comprar uno, si Dios quiera. Miren que bonitos los lentes. Por este lado tenemos la joyería Que está en especial Por ejemplo esta está a 10 dólares Ahora para el día de las madres 13 dólares Vamos para el área de los tenis Y vamos a ver amigos que tienen aquí Gracias por ver el video 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 Y ya está en la de Marques Tenemos Ninewells, Balega, Dr. Moshin, Bear Paw Muchísimos Y no están caros Miren como este paquete está en $6.99 $5.99 $9.99 son Gap Y ya está en la de Marques $6.99 $5.99 $5.99 Están a $3 dólares $8.99 Rebeca Mink Off $12.99 $12.99 Y ya está en la de Marques $3.99 Vamos a ver ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.